Y que el cielo se ha nublado, que uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depender, depender, de qué depender, de ese punto no se mire todo. Depender, depender, de qué depender, de ese punto no se mire todo. Depender, depender, de qué depender, de ese punto no se mire todo. No es que nunca en primavera, mañana sea el sol, porque estamos en acoso. Depende que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, de que no hay otro hombre en tu vida, que de ti sea maravillé. Si quieres ser mi sí, cada vez que abres la boca, que te hable muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende, depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!